Uno que estuvo desde muy temprano en el que desempera Celedón fue el alcalde generaleño Jeffrey Montoya. Para el jerarca de la municipalidad, las sonrisas de los niños fue un gran premio al esfuerzo para tener una actividad de este tipo. No hay nada más lindo que ver la felicidad de los niños y niñas y los padres y familiares que vienen hoy. Así en cada uno de estos sitios que ustedes han podido ver, cada uno con su colcha, con su alfombra, disfrutando en familia los pintacaritas, a primera hora el desayuno. Y bueno, yo creo que esta primera parte por la mañana cumplida y con la satisfacción y con la felicidad de ver esas caras de muchos niños que a veces no pueden desplazarse a sitios donde puedan tener estos juegos de agua. Montoya agradeció al Cuerpo de Bomberos por la colaboración para tener agua que pudieron disfrutar cientos de pequeños en el Parque de San Isidro del General. Y yo creo que agradecer aquí al Cuerpo de Bomberos por la disposición de venir a sacar el rato y compartir con nosotros como municipalidad y con todos los niños y niñas para permitir este juego de agua. Y yo creo que esta primera parte, ahorita pasando, que ya tenemos los dolorcitos a parrilla, para que también todos los que están por acá presentes disfruten. Y siempre agradeciendo a todos los patrocinadores, Don Johan, porque tanto a las instituciones, a la empresa privada y a los medios de comunicación que difunden todos los eventos que tenemos en este cierre de año. Que fuera sábado también benefició para tener gran cantidad de personas y también poder contar con artistas de gran nivel para que las personas pudieran disfrutar de un gran espectáculo. Es difícil conseguir a los artistas que tenemos hoy un 31 de diciembre, que es lo que uno deseara de 31 para primero y tener pues toda la posibilidad de que esos artistas estén, porque muchos de ellos se quedan en el área metropolitana, con ofertas mucho más jugosas desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, hemos ido decidiendo que el último sábado de diciembre se realice y hemos tenido una mayor facilidad. Difícilmente a un marfil uno lo pueda encontrar un 31 de diciembre o ajenos como lo tuvimos el año pasado y pues este año ya con Artista Internacional Josef Fonseca, de igual forma, Josef Fonseca está de hoy para mañana en el país, mañana mismo sale del país porque tiene presentaciones 30 y 31. Entonces, bueno, es parte también de lo que se acomoda, pero también favorece muchísimo también que sea de sábado para domingo y pues que haya mucha gente todavía por acá, a pesar de que haya muchas de las familias que tal vez salen. Desde ya piensan en 2019 cuando se venga el Festival Luces del Valle, edición 16. ¡Gracias!